¿Qué es el reino unido de las fuerzas británicas? ¿Qué es el reino unido de las fuerzas británicas? ¿Qué es el reino unido de las fuerzas británicas? ¿Qué es el reino unido de las fuerzas británicas? ¿Qué es el reino unido de las fuerzas británicas? ¿Qué es el reino unido de las fuerzas británicas? En marzo de 2003, Estados Unidos invadió Irak en una violación flagrante del derecho internacional, sobre texto de acabar con armas de destrucción masiva, que nunca encontró. No muy lejos del aeródromo de Kubinka, se encontró un avión no tripulado de reconocimiento modernizado. Cerca del aeródromo de Kubinka encontró un tron de reconocimiento. En las cercanías del aeródromo de Kubinka, un avión no tripulado de reconocimiento modernizado fue descubierto por los residentes locales. En apariencia, el dispositivo es un quadcopter que mide 40 por 40 centímetros con cuatro tornillos y equipo adicional. Como se supo, el dispositivo fue encontrado en el bosque cerca del pueblo de Polushikino. Un residente local, que descubrió por primera vez el dron, lo entregó a la policía. Es cierto que el explorador mismo yacía aburrido en el suelo y no demostró ninguna actividad, probablemente su batería se agotó. Al inspeccionar el dispositivo, se reveló que se conectaron baterías de alta capacidad y una potente cámara al dron. Sin embargo, no se detectó ninguna carga de combate en él. Se supone que el avión no tripulado se utilizó para realizar un reconocimiento en el territorio del aeródromo de Kubinka. La policía está investigando el incidente y hasta ahora no ha habido acusaciones de participación de ninguna de las partes en el uso del dispositivo. Sin embargo, según los expertos, la detección de un avión no tripulado modernizado en las inmediaciones de una instalación militar es una señal seria de la necesidad de mejorar la seguridad en el territorio del aeródromo. Vale la pena señalar que el uso de drones es cada vez más común en el mundo, especialmente en el campo de las operaciones militares y la inteligencia. El ejército ruso se enfrenta hasta 10 años por no impedir el ataque de las fuerzas armadas de Ucrania en Belgorod. Por primera vez, el ejército ruso ha sido acusado de no evitar un ataque de las fuerzas armadas de Ucrania. El militar ruso, el oficial Dmitry D., por primera vez en la historia del país fue acusado debido a un ataque no evitido de las fuerzas armadas de Ucrania. Según la versión de la investigación, el oficial no utilizó el sistema de defensa aérea cerca de Belgorod, lo que provocó la muerte de personas. El caso contra Dmitry D. se inició en la primavera del año pasado. Actualmente, se enfrenta hasta 10 años de prisión en virtud de la parte 2 del artículo 340 del Código Penal de la Federación de Rusia. Violación de las reglas del deber de combate, lo que conlleva graves consecuencias. Esta es la primera vez en la historia moderna de Rusia que un militar ha sido acusado de un ataque no evitado. Además, Dmitry D. también está acusado de abuso de poder, por lo que enfrenta de 3 a 10 años de prisión. Los investigadores militares afirman que el oficial no sólo cometió errores en su trabajo, sino que también organizó mal el trabajo de su unidad. El oficial no admite su culpabilidad y ahora está bajo arresto en San Petersburgo. Se supone que su caso será considerado en el juicio. Este caso fue el primero en Rusia cuando un militar es acusado de un ataque no advertido y puede convertirse en un precedente para casos futuros. Como resultado de la detonación de municiones, el Obus D-20 arrancó el cañón y lo arrojó hacia atrás 80 metros. El dron capturó en video las consecuencias de golpear la munición del Obus D-122 de 20 milímetros. El Obus D-20 fue destruido durante un disparo de contrabatería. Supuestamente, una de las municiones golpeó exactamente las cajas de proyectiles, haciendo que detonaran instantáneamente, causando una explosión muy poderosa. La explosión del Obus D-202 de estilo soviético fue muy dañada, en particular, se informa que el cañón, que pesaba 700 kilogramos, fue lanzado a una distancia de unos 80 metros hacia arriba, que fue capturado, incluso en la cámara del vehículo aéreo no tripulado. En las imágenes de video se puede ver el momento en que la munición golpea la munición del arma de artillería. Todo esto fue acompañado por una explosión casi instantánea, en la que fue posible capturar el cañón de una instalación de artillería lanzada al aire, ya se puede observar más claramente durante la caída. Todavía no se sabe exactamente cuándo se filmaron tales imágenes de video, sin embargo, a juzgar por el número de cráteres, lo más probable es que el golpe haya sido infligido por un impacto accidental y no por el uso de una munición corregida. Gracias por ver el video.